Hoy vamos a disfrutar de lo que muchos consideran que es el nuevo cachopo, el sushi. Y en esta ocasión, en Sushi San. Nosotros llevamos 12 años en Oviedo. Estamos en el centro de Oviedo, en la parte de arriba de las tareas. Es una calle que pasa mucha gente diariamente. Somos el primero restaurante que he montado en Asturias, comida bien laborada de fusión asiática. Y aquí hay comida para la gente, todo tipo de gente que busca la comida asiática. A gente gusta el sushi porque es una comida muy sana y encaja a todo el mundo, para niños, para mayores. Y es una comida que tiene mucho corol, bien presentado, original. Y yo creo que es por ese motivo, que gusta la gente. Utilizamos todo, arroces, vinagre, son té que trae de Japón, todo original. Y claro, y los pescados de aquí, y pescado fresco de aquí. Y también estamos colaborando con un restaurante de aquí bastante conocido, se llama Llega al Coyoto. Estamos trabajando con ellos todos los domingos. La decepción de Bermud, todos los domingos. Estamos dando sushi también para equipo de fútbol de Reao Viedo también. Lo que está de 3-0 tiempos. Nosotros estamos poniendo sushi con Llega al Coyoto también. Aparte de el budido que tienen ellos, catering que tienes en Llega al Coyoto, un parte es nuestro sushi también. En nuestro restaurante, aparte de carta, que lo tenemos siempre, tiene variado de plato. Aparte de carta, ahora tenemos un menú. Un menú, funciona como si fuera un buffet. Todos los platos vienen en cantidad pequeña, degustal, degustación. Así para gente que no conoce la nuestra comida, que puede pedir varios platos a probar y a conocer la nuestra cocina. Y es un menú, funciona como si fuera bujel y cobramos una vez por persona. Y se puede probar la que quiera. Con 30 variedades o más de comida caliente y otros 30 platos de sushi distinto. Nuestro restaurante no cierra ni un día. Abrimos todos los días, de mediodía y de cena. De la comida y la cena. Este verano también colaboramos en una feria de Coyoto. Ahí pusimos un kiosco para gente de feria de plato de diciembre. Normalmente, en una fiesta de plato, normalmente son cholizos, bollos, sidra, lo típico. Bueno, pues este año nosotros lo pusimos en un kiosco en la feria de Coyoto. Y vendemos sushi, vendemos ramen, también vendemos pan bao. En primeros días, la verdad, costó mucho. Porque la gente no esperaba una fiesta de plato que tenga este tipo de comida. Pero que llegamos a la tercera día, vendemos la verdad, vendemos muchísimo. Y llenaron todo el momento del kiosco. Soy Fei-Hu, propietario de Sushi-san. Las cosas más que me gustan del mundo es viajar, juntar con los amigos, jamón y sidra. ¡Gracias!